Las torretas automáticas son la leche. Simples, precisas, con antiguo. ¡Son geniales! Hasta que se quedan sin energía. ¡Uy! Tenemos enemigos cerca. ¡Todo despejado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé lo mucho que te estás arriesgando. No te dejaré tirada. Joder, eso espero. No os mováis. Están alertas. ¿Por qué coño tarda tanto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No voy a quedarme atrás! ¡Estoy genial! ¡Le he atado! ¡No voy a quedarme atrás! 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 ¡No voy a quedarme atrás atrás! ¡No voy a quedarme 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 atrás! ¡Muy bien! ¡Despejado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un problema. Va a llevar más tiempo de que creía. ¿Pero puedes extraer la IA? Sí, tal vez. Eso creo. ¿Qué pasa con mi equipo? Blake es un animal. Si llega a creer que ellos saben dónde estamos, no quiero ni pensarlo. Son científicos, no se les da bien... Bueno, ya sabes, la violencia. Yo me encargo de la IA. ¿Qué pasa? Yo me encargo de Blake y los científicos. Tú ocúpate de la IA. Se acaba el tiempo. Solo sé de otra persona que pueda descifrar la IA en el tiempo que tenemos. ¿Quién? Grace Maddox. Genial. ¿Y cómo contactamos? No. Es complicado. No. No te preocupes. Yo me ocuparé de la IA. Por favor, salva a mi equipo. IA. Por favor. Gracias.